Nakamas, nakamas, por fin estamos en este jodido setup disfrutando de One Piece Si llegamos, aquí mira, aquí lo ponéis 700 nakamas, lo estáis leyendo bien Me tatúo al puto Roronoa Porro ¡Goda! ¿Cómo se llama este capítulo? Los humanos definitivos, ulle 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 ¿Eh? ¿Qué portavoz es esta? O el desolado marítimo viaje del germa Los científicos prometedores reunidos por el bien de las personas y el mundo Espérate Espérate esa portada Espera, eh El término usado es Saikyo, traducido como más fuerte o definitivos Vale, perfecto, gracias Angoro por la aclaración Me estás contando El puto Jutz El puto Jutz El puto Caesar Clown El puto Vegapar Queen Ah, Queen Queen Es Queen Este pibe es Queen Si me parezco yo más a este que Queen No me jodas Hostia ¿Y este pavo quién será? Este pavo Ah, es Tusi, ¿no? Será Tusi esta, claro Puede ser que sea Tusi Ule ulle ulle Científicos prometedores reunidos por el bien de las personas y el mundo O sea Se supone que los putos Mads eran buenos ¿Cómo pueden ser buenos? Un grupo de donde sale Jutz Un grupo de donde sale Jutz De donde sale Caesar Clown Y de donde sale Queen Vale, nada más Ha llegado el momento Después de esta gran sorpresa La cual no me la esperaba para nada Primera página Lufiñar 5 Más Sakari O sea, Acha ¿Vale? Se cae y todo herido Obviamente no creemos que se lo haya cargado Pero hostia La cola de Luchi está muy guapa, eh Sentomaru estará normal O sea, en plan Sí, estará ¡Ay, me muero! Pero no va a morir O sea Lo siento Te distrajiste por hablar conmigo Mira Lufi Es que me encanta La puta Jurf O sea, es que es tan surrealista O sea, que después de mil y pico capítulos Nos encontramos con un power up Como la Jurf 5 Cuando En todo el mundo En todos los mangas Los power ups Siempre son más épicos Y más épicos Y cada vez más épicos Con Lufi es diferente Idiota, no me subestimes He sido capaz de Defenderme de su ataque ¿Lo ves? Pero ha sido muy potente Qué terco eres Debo dejarte fuera de combate Lo más pronto posible Ya que eres Más alto en la jerarquía Del orden de autoridad El puto Luchi Se ve más siniestro, eh Con este Con esta nueva forma Se ve mucho más siniestro Que lo que se veía anteriormente Mientras sigas consciente No seremos capaces De controlar a los Serafín ¡Ojo! ¿Va a parar? A ver ¿Qué? Esto Ah, este es Luffy, ¿no? Gomu Gomu no Down 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 Es amanecer, eh Ojo a eso Y mira Y esa cara de mierda Y esa cara de mierda Si parecen todo Prometheus En plan juntos Me encanta la puta cara Cada cara tiene un toque diferente Si os fijáis Down Whip Ah, no, mira Látigo blanco Vale, látigo de goma Del amanecer Látigo de goma Del amanecer Joder Del amanecer, eh Vaya con todo el puto Luffy, eh Del amanecer Y le ha cascado Y es que se está despoñando Es que adoro este power up, tío Adoro la puta Gear 5 Es el mejor power up que podían poner al puto Luffy, tío Pero es que el mejor Sin ninguna duda Wow, no puedo parar Luchi Date prisa, Luffy Tenemos que ir donde está Vegapunk Para salvar a esta chica No puedo dejar de girar Vemos que todavía no Entonces Igual es Esto querrá decir que es tan fuerte Que no es capaz de controlarlo todavía del todo Puede ser, eh Que sea eso, ¿no? Eso o simplemente Pues que siga haciendo el ridículo Como es característico en la fruta de Luffy Y en Joy Boy ¿A dónde vas, Luffy? Se va a tomar por culo el puto Luffy Evacúe en la fábrica Ule, ule Mira el Uy, el Serafín de Mihawk De nuestro lado de momento Claro, porque Porque todavía está consciente Sentomaru El puto Mihawk Se los está follando a todos, eh Se los está violando Claro, el título de El título El humano definitivo Será un poco en honor a los Serafín Entiendo yo Oye Poca broma con el poder de Jinbe Serafín, eh Entonces Esto De hecho Esto sería un poco rollo El despertar de la Kuma no mide Señor Pink, ¿no? O sea No es que él esté nadando por el suelo Sino que está afectando a todo el suelo O sea Esto es muy similar a Al despertar de Luffy En cierta manera No podemos detener a los Serafín Habría muchas pérdidas materiales Si utilizamos todo nuestro poder Aunque ahora solo son niños En el futuro se volverán unos monstruos terribles Claro Es que encima es eso Es que El potencial de los Serafín va a ir a más Estos bichos O los paran O van a ser un puto nivel Yonko Que flipas Los Serafín van a ser piezas Muy, muy, muy claves Para la guerra final Como no los paren, eh Sea como aliados O sean como enemigos Vegapunk Esa habilidad Hostia mía Qué grande Frankie Que está usando el Jinbe mocoso Es la Sui Sui No Mi, ¿verdad? Hostia, qué grande Frankie El cariño que le cogió al puto Señor Pink, eh Esa es la habilidad del Señor Pink Mi hermano jurado De la Don Quixote Family, eh Ojo, eh Si no puede haber dos frutas iguales en este mundo Significa que ha muerto Ojo, Vegapunk Nos va a explicar cositas Te has dado cuenta, eh Pero no es así Ese tipo sigue preso en Impel Down Han mencionado Impel Down Ah, es que Uy, Impel Down, eh Uy, un Impel Down 2.0 ¿Cómo me pondría cachondo? ¿Cómo? Entonces ¿Cómo has sido capaz de usar esa misma Akuma no Mi? Es una Akuma no Mi artificial Hemos sido capaces de reproducir las frutas Zoan No obstante No tienen nada que ver con las Smile Que ha creado Caesar Sí Porque las de él son defectuosas Es más Ojo, eh Hablan, eh Hablan Con Vegapunk cuando quiere dar explicaciones Es como Doflamingo, eh Tenemos que callarnos todos y escuchar Si tienes suficientes recursos Serás capaz de producir ese tipo de frutas Incluso las especiales Tantas como desees Sin embargo, no te garantizo que puedan ser despertadas Ay, qué problema ¿Puedo ir recreando la Ito Ito No Mi de Luffy? ¿Recordáis la teoría que subí del rincón del Nakama? Que decían Que la Ito Ito No Mi Tenía una copia que era la Gomu Gomu No Mi Y es la que tiene Luffy o algo ¿Cómo era? No me acuerdo cómo era esa teoría Pero cuidado, eh Pero aún no he sido capaz de reproducir las Logia Son muy complejas Las Logia no ha sido capaz de reproducir Vale Sin embargo, para las Paramecias Solo basta con obtener el factor linaje del usuario A partir de ahí puedes generar las habilidades especiales Y producir un tipo de sangre muy especial Miren bien eso La sangre que corre por su brazo Esa es la Green Blood La sangre verde ¿Tú creaste esa sangre? Claro, Frankie que es un poco como... Medio cercano a Vegapunk Por el ámbito científico Tema cíborg y demás Claro Frankie tiene que estar flipándolo ¿Mero Mero? ¿Qué? Puede ser... No Dentro de los 1200 Nakamas que hay Seguro que alguno no sabe este dato ¿Vale? La Kuma no Mi de Boa Hancock No funciona porque sí con todos y ya está La Mero Mero no Mi de Boa Hancock Vuelve piedra Solamente A aquella gente Que es atraída Por el usuario ¿Vale? Toda esta gente Se ha vuelto de piedra Porque el usuario de la Mero Mero Está siendo atraída por ella Es decir A toda esta gente Le ponen cachondo Esa puta Boa Hancock Niña Serafín que hay ahí Doblemente turbio ¿Vale? Uno Es una niña Dos Es un robot Ahora que los pienso Los Serafín son Urius y Sake Toma ya Toma por culo El pináculo de la ciencia En toda la historia de los mares Jamás existió algo parecido Ni la antigua civilización Ha sido capaz de crear esto Yo los llamo Humanos definitivos Toma ahí Lo dice con una cara de Yo Yo los llamo Humanos definitivos O sea Los he creado yo O sea Eso ¿Dónde me pone? En la jerarquía de humanos a mí Es por eso Que los abolieron a los Shichibukai ¿Qué diablos has hecho? Todos flipándolo Claro Originalmente ellos eran Armas de la marina Así es Una amenaza para nosotros Ya Todavía Puede ponerse en pie Santo Amaro Sama Huya Mira el Rob Luchi Oh Rob Luchi Esto me quiere sonar Que pasó del revés En la batalla de Ennias Lobby Me quiere sonar que Luffy Después de usar un Yersado Se quedó pequeñito No Se quedó grande Rob Luchi Le estampó contra la pared Y se volvió pequeñito Después Y estaba como estampado En la pared Siendo pequeñito Y se quedaba como una marca así Me quiere sonar mucho Es que en esta batalla Al final es una batalla Que ya se dio en su momento Entonces Estoy seguro de que habrá Mucho paralelismo Mira Santo Amaro Todo jodido Uy que va por Santo Amaro Uy 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 Mira este Uy 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 Que denuncia Está rico el suelo Que si se lo escupe Y todo Es surre Es que Que original Es muy original Me gusta Me gusta Emplea el despertar En los tubos Vale No te creo O sea Ha dado forma Ha cogido De su pelo O del humo De lo que sea Ha cogido Y ha Esto Esto es Esto es O sea Oda El rorono porro Que tenemos ahí Se queda corto Con los porros Que se fuma Oda Antes de escribir Un capítulo Si 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 Gafas de sol Tenemos nuevo personaje Las gafas de sol Me encanta Me encanta Me flipa Down se llama también Como en la hier Sado Es giganto No se que Pues aquí en vez de giganto Es down De amanecer Me parece brutal Como no va a ser Oda el mejor puto mangaka O sea Todo Dios haciendo Power ups ultra mega Super épicos Y coge Luffy Y es que le pone Gafas de sol Vaya poder que tiene Está cagado el Robloche Se lo está violando Estoy perdiendo la consciencia Ha salido disparado Ahora es cuando aparece Kizaru Ya veréis Ahora es cuando aparece Kizaru Date prisa por aquí Hostia que pueden hablar Ese es el cohete de vacío Apresúrense Que pueden hablar O sea son literalmente humanos Me río yo de la teoría del superhumano de Nietzsche A ver Bien gracias Eres muy amable Hancock Insolente Solo estoy siguiendo Ah que mona Solo estoy siguiendo órdenes Mira como Les queda un minuto para partir Oye Luffy Date prisa Hostia Pero a donde van a partir O sea irán para donde están los demás Entiendo ¿no? Dense prisa y tomen asiento por favor Mugiwara Dejo al viejo Punk en tus manos Se va a quedar aquí intentando darse de hostias con Luchi Juro que los sacaré de esta isla Ojo a eso eh O sea a ver Lo ha jurado así que va a pasar Estamos por partir Ay Luffy Se ha quedado topocho Sentomaru no va a ser capaz de enfrentarse a Rob Luchi Es verdad que Luffy se lo ha dejado ya amasadito Pero coño No va a ser capaz eh Oh que rápido Es genial Eh a donde nos dirigimos Donde está Punk Oh Has despertado Estamos en el cohete de vacío Eh ¿Quién eres? Ah Bonnie Es verdad Bonnie ha despertado Digamos que tiene varios colores Pero Luffy Digamos que tiene varios colores Pero Luffy Te lo explicará más tarde Me encanta la La consecuencia del Year 5 Te deja todo pocho Va con toda la velocidad del puto universo Y míralo tío Subiendo del depósito de chatarra Al piso del Labo Vale vale Van a Labo Face efectivamente Estimación 32 segundos Toma ya Oye Me está gustando un montón este arco tío Es súper divertido Original Peculiar Y no sabes por dónde coño va a tirar Me encanta Piso del Labo Llegamos Que rápido Todos los vuelos posteriores quedan cancelados Eje Protección del Labo Face Y domo fronterizo activada Lo que tú digas Por precaución Eviten contactos con los invasores Investigadores Evacúen el interior De la fábrica Y cierrenla Está todo como muy bien preparado Y como con mucho protocolo El puto El puto Vegapunk Se lo tenía ya todo planeado Porque sabía que en algún momento Algo iba a pasar Es admirable Pero cumplió con creces Su deber como guardaespaldas De Vegapunk Espérate que ha muerto Es una lástima Sentomaru Esperaremos a que llegue la marina Pero si lo hacemos Podrían huir Eso es lo único que no me gusta de One Piece Que ahora no sabes si una persona ha muerto o no De verdad quieren matarlo Estamos en Labo ¿Vale? Pero si es el hombre más inteligente del mundo ¿No? Sería una gran pérdida para el gobierno Entonces ¿Crees que siendo el hombre más inteligente del mundo Sería tu enemigo? No tengo intención alguna de serlo Oh Es cierto Entonces vamos a eliminarlo Es una carga puta No hables de eliminar a alguien como si nada En este momento Casi considero cosa del destino Que la tripulación de un Yonko Viniera a este lugar La cosa del destino Es que puto Oda Como la suelta No miremos a la izquierda ¿Eh? Subirás a nuestro barco ¿Eh? Va a ser una carga muy pesada ¿Cómo va a ser una carga pesada? Bienvenido Quiero que le eches un vistazo Al Frankie Shogo En el Sunny Go Ojo A los powerups Que le puede chupar Al puto Susan Sunny Ah, siguen atados Es increíble todo esto Atlas Sama debe entrar en reparación enseguida Sí, se lo encargo ¿A dónde vas Bonnie? A por Vegapunk Es que esta tía es tonta A por Vegapunk Para que restaure Ah, vale Para que restaure a mi padre Si se niega No me quedará más remedio que matarlo Recordaré No hacerla enfadar Los serafines Ya del lado Vale, o sea Ya o ha muerto O ha perdido la conciencia Probablemente haya perdido la conciencia Y no haya muerto ¿Vale? Pero Sentomaru en principio Ya está KO Bloqueen todas las rutas de escape de la isla Seis personas Incluyendo el cuerpo principal Bueno Su sistema de defensa es muy difícil de romper No permitiré que ni una sola hormiga Pueda escapar El puto Kaku está encima de Sentomaru sentado ¡Oh! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, que han llegado papi! ¡Que han llegado! ¡Que han llegado! ¡Oh! ¿Los Mugiwaras se han aliado con Vegapunk? ¿Seguro creen que será fácil de escapar de aquí? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Que ha llegado la marina! ¡Ha llegado un mafioso! Pero es probable que sus planes no salgan como imaginan. Sigamos adelante con el plan. Envíen todos los buques de guerra que puedan viajar el... ¿Qué? El mayor poder militar del cuartel general de la marina se acerca. Todos los buques de guerra que puedan viajar... Esto es más que una pastercol. ¿La que se puede montar aquí? Un almirante. Los serafines de su lado, ahora mismo. Que son como chorrocientos ichibukais. ¿El CP0? ¿Esto? Ahora los mugiwaras no tienen nada que hacer. Como sé de este combate. Yo lo que pienso. Bartolomiu Kuma. ¡Hasta luego, Mari Carmen! Puede ser que Vegapunk tenga algún invento para ir súper rápido. Pero claro, aquí tenemos a alguien también un poquito rápido, ¿no? Como es Kizaru. De hecho, puede ser que vayan por ahí los tiros. Luego tenemos al puto Zoro y al puto Brook. Vigilando al Susan Sani se va a encontrar con Kizaru, el puto Zoro. Ya está todo más perfilado, ¿vale? Hasta el anterior capítulo, hasta el 1069, estaba todo como muy abierto. Que no sabíamos qué iba a ser del Luchi contra Luffy. No sabíamos si Kizaru iba a aparecer o no. Kuma también iba a ser muy determinante. En este capítulo no se ha dado la respuesta Kuma, pero bueno, aparecerá seguramente. Pero en este capítulo, como dije ayer, efectivamente nos ha encarrilado muchas cosas. Hasta aquí llegaría este directito. Muchísimas gracias por haber estado en este directito y en esta reacción al capítulo 1070. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Espero que os hayáis reído con los power-ups de Luffy. Que hayamos sufrido con la pseudo-muerte o por lo menos desvanecimiento de Sentomaru. Que os lo hayáis flipado como yo con la aparición de Kizaru que dentro de nada ya está pisando el head. Y a ver qué se nos viene encima porque, madre mía, se vienen muchos capitulazos, Nakamas. Muchísimas gracias por todo. Un besazo y nos vemos pronto con muchísimo más contenido, Nakamas. Chau, chau. Chau.